No puedo hacerte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro, imbecible, si te entristece No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que vuelve de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con pinta santo El corazón Si tú mueres primero yo te prometo Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con pinta santo El corazón